Buenas tardes, buenas noches, según donde estén, habla Raúl Zivecki desde Montevideo, Uruguay, y hoy vamos a hacer un largo viaje hasta Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, en México no solo hay zapatismo, desde la mirada desde abajo, y de paso mandarle un abrazo a todos los y las oyentes desde abajo. No solo hay zapatismo, decía, hay muchas resistencias. Y hoy vamos a ir a una resistencia que para mí, una lucha que para mí es muy importante y con la cual tengo un cariño muy especial. Porque es un movimiento urbano, en esa tremenda Ciudad de México que tiene más de 20 millones de habitantes, en varios barrios periféricos, Iztapalapa en el sur y en otros lugares, hay unos emprendimientos populares creados desde abajo por una organización que se llama, y tiene un nombre muy largo, Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Uno de los barrios, que supongo que es donde está Elia del otro lado, se llama Comunidad Habitacional Acapatzingo. Pero en total son nueve, creo, emprendimientos. Ya Elia me va a corregir. Y lo interesante, miren, yo la primera vez que entré a este lugar es una urbanización con vigilancia en la puerta, no un barrio privado, una urbanización popular. La primera vez que entré, hace ya como 10 años, lo que me sorprendió es que los niños y las niñas jugaban solitos, porque en otros lugares de la Ciudad de México, una ciudad tan violenta, tienen que ir de la manito de las mamás, normalmente, o de los papás, porque corren riesgo. Y aquí los niños y las niñas están solitos, digo, están los padres cerca. Pero lo que quiero decir es que se respira un clima de confianza, de comunidad, de respeto mutuo. Y ese es uno de los emprendimientos. Yo creo que la ciudad, ustedes saben que es un lugar muy difícil, muy complejo, donde el capital, la policía, las bandas criminales tienen su fuerza. Y ahí, en el corazón de esas ciudades, los panchos, como se los conoce popularmente, han conseguido, una organización que ya lleva décadas trabajando, construir estos espacios de fraternidad, de libertad, de comunidad. En este lugar, Acapatzingo, donde estará Elia, supongo, son 600 familias aproximadamente, distribuidas en brigadas, y donde hay huertas comunitarias, una radio, plazas para juego de los niños, de los adultos, de los adolescentes, de los mayores. Es otro mundo. Es el mundo que los de abajo estamos pudiendo construir en este periodo tan difícil. Y como normalmente las experiencias que conocemos son de pueblos originarios, o de campesinos, áreas rurales, y tenemos muy poquitas experiencias de espacios urbanos. Y entonces yo quiero traer esta experiencia. Quiero que la conozcan. Y vamos a ir pasando, a su vez, además de la palabra de Elia, vamos a ir pasando fotos, y capaz que algún video, en fin, lo que consigamos. Creo que esta es una experiencia que no deben perderse, y que es necesario, que todas las personas que luchamos abajo y a la izquierda, debemos conocer. Elia, toda la palabra es tuya. Bueno, pues, hola a todos y todos, y muchas gracias, Raúl. Me siento esponjada con las cosas que comparten. Me da mucho gusto y te agradezco muchísimo que nos tengas presentes. Y, pues, bueno, no sé por dónde empezar. Sí, como decía, son ocho comunidades. Estamos en la alcaldía, hoy se llaman alcaldía, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco. Las comunidades son muy parecidas, aunque son diferentes. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas, todas funcionamos de la misma forma. Y, bueno, pues, ahora estamos, bueno, no ahora, desde hace más de 30 años, pues, estamos intentando construir una vida diferente, decimos nosotras y nosotros, un proyecto de vida digna. Y lo vamos haciendo, pues, a partir de las necesidades que tenemos. El trabajo, la educación, la salud, la falta de vivienda, que es lo que nos hace unirnos, lo que nos hace llegar a la organización. Y, bueno, pues, vamos juntando ahí todas nuestras necesidades y vamos, pues, organizándonos, pensando cómo hacemos para resolver y satisfacer esas necesidades que tenemos. Nos organizamos por brigadas. Lo primero es que no tenemos un lugar para vivir, entonces, a veces tomamos un predio, a veces lo compramos. Bueno, cuando lo tomamos también es con la intención de comprarlo al dueño. Los predios están abandonados y lo que hacemos es entrar a ellos para que aparezcan los dueños y poder negociar con ellos, comprarlo. Algunos acceden, otros no, y entonces tenemos que salirnos de los predios. Algunos, otros no aparecen nunca y entonces nos quedamos ahí para ver qué proceso es el que nos hace adquirir el predio y poder desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Funcionamos con créditos del INDI y con el ahorro de todas y todos los integrantes de la organización, ¿no? Vamos haciendo cooperaciones, ahorros y vamos a ir resolviendo para la construcción. Nos empezamos a organizar a partir de la seguridad, por ejemplo. Quienes se integran a la Comisión de Vigilancia son las compañeras y compañeros encargados de velar por la buena convivencia de todos y de todas. También de cuidar la seguridad, coordinar las acciones necesarias para que nuestras comunidades puedan ser seguras. Como tú bien decías, la Ciudad de México es una ciudad insegura. Estamos en los barrios marginados de la Ciudad de México y, bueno, pues la Comisión de Vigilancia tiene la tarea de que cuando hay problemas entre vecinas o vecinos, pues nos reúnen para que tratemos de resolverlo, ¿no? Platicando. Coordinar las guardias, a todos y a todas nos toca hacer una guardia de ocho horas cada veintiocho días, porque somos veintiocho brigadas. En el caso de Acapacín, en otras comunidades hacen guardias de dos horas y media, guardias de tres horas. De acuerdo a cómo se organice la asamblea o cómo lo decida es que se va a impulsar. Bueno, pues los compañeros y compañeras de vigilancia también se encargan de trabajar con las niñas y los niños. Tenemos a las comisiones infantiles. Los niños y las niñas también se integran a las comisiones infantiles y tienen su asamblea, que en algunas comunidades es mensual, en otras comunidades es quincenal. Luego está la Comisión de Mantenimiento, que es la que se encarga de que toda la comunidad esté limpia, que contemos con todos los servicios, el agua, de platicarnos, de compartirnos información sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Ahora están impulsando mucho esta cosa del reciclado y la reutilización. También hay una comisión infantil de mantenimiento en todas las comunidades. Salen diferentes compañeros de la comunidad a limpiar las áreas comunes. Una vez que estaba en una comunidad, creo que era en Centauro, estaba fumando un cigarro y tiro la colilla al suelo y se me acercan unos niños y me dicen, señor, entonces es también el poder de las mujeres, el poder de los niños y las niñas, la organización de los niños, que eso es algo muy poco común en los movimientos. Los niños tienen su organización dentro de los espacios colectivos. Así es, también recuerdo que llegaron otros niños y niñas de la Comisión de Comunicación y te hicieron una entrevista. Con muchas preguntas. Hay una gaceta donde aparece la entrevista que te hicieron. El periódiquito de los niños que se llama El Centaurito, sí fue en la comunidad Centauro del Norte. Sí, pues las niñas y los niños me parece que a veces están más claros que nosotros los adultos. Y toman muy en serio, en esta parte de fumar, pues hicieron sus ceniceritos de latas de atún y los pintaron para evitar que los que fumamos tiremos las colillas en el patio, porque se tapan las coladeras y luego se inunda la comunidad y no pueden jugar en el patio, entonces de pronto es que están cuidando también su derecho a jugar. Organización Popular Francisco Villa, Pancho Villa, de la izquierda independiente. Elia, a mí me parece que ustedes son un ejemplo de que la autonomía a escala urbana se puede conseguir. Porque no solo tienen toda esa organización de las brigadas, de las mujeres, de los niños que describes, también tienen una cierta autonomía en el agua. Tienen el agua que llega del caño del Estado, tienen el agua de la lluvia que la recogen y la almacenan, tienen pozos de agua, o sea que tienen diversidad de fuentes de agua. Pero también tienen una huerta, o dos huertas por lo que yo sé, cubiertas donde cultivan diversos alimentos, plantas medicinales. Tienen también un espacio educativo, ¿verdad? Un espacio de una secundaria creo que es, que ya va por su tercer año me parece, no lo recuerdo. Y tienen también espacios de salud. Entonces, me gustaría saber en el espacio de salud, en este momento de pandemia, ¿qué tipo de trabajo están haciendo? Pues, hicimos un plan. Fue primero muy difícil, como en este mundo de mentira en el que vivimos, decíamos, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Será tan grave como se dice? ¿Si en otros países se está pasando? ¿Qué pasa aquí en la ciudad? Y bueno, pues empezamos a investigar más, a ponernos de acuerdo. Cada una de las comisiones hizo una propuesta para hacer un plan de contingencia para enfrentar la pandemia. En el caso, bueno, lo que hicimos fue seis preguntas que se llevaron a todas las comunidades para que todos los integrantes de las comisiones las reflexionaran, hicieran una propuesta. Lo fundamental de esto fue que decidimos que lo vamos a enfrentar juntas, juntos y organizados. Que eso es lo que nos ha posibilitado para mejorar nuestra vida. La Comisión de Salud es la propuesta que hizo, es estar dando información continuamente a todas las comunidades sobre qué va con la pandemia. Están haciendo cubrebocas porque ahora están agotados en la Ciudad de México y están caros, ¿no? Están dando los cubrebocas en 15 pesos, en algunos lugares en 6, y la cosa es que ya no hay trabajo, entonces pues no muy alcanza. Están haciendo cubrebocas, están haciendo gel antibacterial, en algunas comunidades con elementos naturales, en otras sí están utilizando el alcohol, instalaron una tarjita en las entradas de las comunidades para que cuando entremos nos lavemos las manos. Están las casas de salud abiertas todo el día, todos los días, para atender a compañeros que se sientan enfermos, tomar los signos vitales, la temperatura, inyecciones, están dando seguimiento. Están haciendo un seguimiento a los compañeros y compañeras adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, están pendientes de que estén bien a los niños y a las niñas, eso es lo que está haciendo la Comisión de Salud. La Comisión de Cultura está dando actividades, talleres, los estamos impulsando ahora en los espacios comunitarios, en espacios abiertos, se está dando un taller de lectura, el Cine Club se está llevando a las diferentes plazas de la comunidad, en todas las comunidades se está haciendo casi lo mismo. Hay un plan también de hacer roles para hacer los mandados a los compañeros y compañeras que están en mayor riesgo para que no salgan de su casa. La Guardia, la Comisión de Vigilancia está impulsando a todos los compañeros y compañeras que cuidan de la seguridad para que estén aplicando el gel antibacterial. La Comisión de Deportes está ahí tratando de impulsar algunas actividades deportivas porque también algo que ha pasado es que el encierro como que exalta todas estas emociones. Cada una de las comisiones tiene una colaboración y estamos impulsando el comedor comunitario. Eso te iba a preguntar. Tú has hablado de la salud, de la educación podemos hablar otro día, pero la inmensa mayoría de las personas que viven en las ocho comunidades, estamos hablando de unas mil familias, ¿verdad? En total, o sea, unas cinco mil personas. La inmensa mayoría son personas que venden, que están en los mercados, todos que trabajan por día, no todos, pero la inmensa mayoría. Y en esta coyuntura, como pasa en todo el mundo popular, en toda América Latina, las personas no tienen ingresos. Y si no tienen ingresos, los sectores populares de nuestra América no tienen alimentación. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo están resolviendo, cómo están encarando el tema de la alimentación? Pues sí, es complicado. Hay compañeras y compañeros que dicen, podemos aguantar unas semanas más sin el comedor comunitario, decían. Algunas otras ya no, ya se les había agotado el recurso. Lo que hicimos, por ejemplo, en la comunidad Centauro del Norte, es que a partir del plan de contingencia que está dividido en tres etapas, dijimos, estamos ya en la segunda etapa, donde ya no hay trabajo, donde no hay ingreso económico, y empezamos a pensar cómo poder impulsar el comedor comunitario con un fondo que hay en cada comunidad, que cada compañero aporta 200 pesos al mes. Y ahí hay un fondo para las necesidades de la comunidad. 200 pesos son unos 10 dólares aproximadamente, para que tengan una idea. Y dijimos, bueno, está esa parte, que tampoco podemos dejar que se agote, y aparte lo que cada quien tenga. Entonces decidimos que íbamos a hacer una prueba. El comedor comunitario ya empezó el lunes, porque hay compañeras y compañeros que son familias grandes que ya no tenían dinero para comer, y la mayoría decía, bueno, algunos tenemos, pero se nos va a agotar, y lo mejor es juntarnos entre todos para que nos dure un poquito más de tiempo. Entonces, lo que hicimos fue hacer, comprar productos. La Comisión de Salud sacó un recetario que hizo hace unos años para suplir, hacer comida sana y económica. Decíamos, no nos alcanza para comer carne siempre, pero ¿cómo podemos sustituir eso? Entonces cada compañero y compañera dio una receta. Y ahora se desempolvó el librito del recetario, y de ahí se están tomando las recetas. Entonces, lo que se hizo es que hay un grupo, la Comunidad Centauro del Norte está dividida en puntos. Son cinco puntos integrados por doce compañeros. Y cada punto le toca un día de la semana hacer la comida. Se hace desayuno, comida y cena. Ellos se van temprano a la central de abastos, compran los alimentos, regresan, se organizan. Ellos hacen el desayuno, la comida y la cena. Los compran al por mayor los alimentos en cantidad, de modo que es más económico. Hacen la comida y lo que se gasta, digamos que si gastan dos mil pesos en el desayuno, los dos mil pesos se dividen entre 50 familias. Entonces, todos van a aportar lo mismo. No importa si tienen cinco grandes de familia o tienen dos o tienen siete. Todos cooperan lo mismo para recuperar lo que se invirtió y volver a comprar. También están haciendo a par copio de alimentos, lo que cada quien tenga en su casa lo saca, y lo cocinan ahí entre todas, bueno, entre los puntos. Y están haciéndolo ya desayuno, comida y cena. Y hoy, justamente hoy, en un rato, tenemos reunión, porque tienen una propuesta para elaborar cubrebocas y poder venderlos, y que esto sea algo que les sirva como ingreso a las compañeras y compañeros que ya no están trabajando. Elia, ¿están recibiendo algún apoyo del Estado, del gobierno municipal o del gobierno federal? No, absolutamente nada. El agua también, en una comunidad que es Acapatzinco, ha estado faltando muchísimo, y ahora con esta cosa causa mucho estrés y preocupación, y lo que hacemos es tratar de conseguir comprar pipas. Sí hemos sacado algunas de la alcaldía de Iztapalapa, porque las compañeras van y presionan para que se mande el agua. Pero no, no se está recibiendo ningún apoyo, ningún compañero ni compañera. O sea, ocho comunidades, más de mil familias, cinco mil personas, que en una situación extrema como la de la pandemia, se sostienen autónomamente, autogestionando sus recursos, sin el menor apoyo del Estado, sin el apoyo de una ONG, de una empresa, en base a la propia organización y al propio trabajo. Me parece que esto es un elemento fundamental que me hace sentido que los demás sectores populares de América Latina y del mundo puedan conocer. Yo quiero agradecerte mucho, Raúl, y también compartir que me siento muy afortunada de estar en esta organización y en estas comunidades. Aprendo mucho, y ante todo esto que vivimos, me siento muy cobijada. Bueno, la conexión no es muy buena, Elia, no se te escucha muy bien, pero vamos a irnos despidiendo. Creo que no va a ser la única vez que nos vamos a comunicar en este espacio, porque esto va para largo. Esta pandemia puede terminar con una sociedad mucho peor o mejor que la que conocemos, más militarizada, más violenta, más jerárquica, donde las mujeres y los niños sigan siendo las víctimas del sistema, o una sociedad más horizontal, más abierta, más democrática. Muchas gracias por tu tiempo, un enorme abrazo a todos los hombres y mujeres que nos enseñan que en comunidad organizados podemos afrontar las mayores dificultades superando el individualismo y el miedo que da el individualismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!